Y ahora vamos a hablar precisamente de libros y vamos a hacerlo con Ifigenia Bueno, que está con nosotros y que va a ser precisamente una de las presentadoras del libro, que mañana va a ver la luz, por lo menos a nivel, digamos, de esa presentación que se va a hacer en el Centro de Adultos Mar de Leva, del Barrio Alto, justo enfrente del Castillo de Santiago. Aquí está con nosotros Ifi, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. O buenos días, ya no sé si es tarde o buenos días. ¿Prefieres que te llamemos Ifi o Ifigenia? Ifi mejor, ¿no? Que es como te conoce todo el mundo. Si me conoce por Ifi. Porque ella, bueno, aunque no es originaria de Sanlúcar, pero... Llevo 45 años. Pero lleva aquí 45 años. 46 años ya. Eso es, o sea que es más de Sanlúcar ya que de ningún otro sitio. Sí, claro, yo lo había, me hicieron hija adoptiva a mí en el Centro de Adultos, me hicieron un homenaje a las alumnas, ¿no? Sí, sí, sí. Y a Sanlúcar, es verdad. Ella nos estaba comentando precisamente que aunque ya terminó su vida laboral en el Centro de Adultos, pero sin embargo sigue vinculada con ese club de lectura que ellas han hecho y que sirve, en definitiva, para estar juntas y sobre todo para compartir esa afición tan tremenda que tienen por la lectura y por la escritura, en definitiva. Sí, hay gente, vamos, que se ha hecho gran lectora, es que leen más que yo, digo, si no me da tiempo, intercambiam en la biblioteca, sácame de uno a otro. Aparte del libro que leamos, que ya aquí lo machacamos ya el libro en el Club de Lectura, pero luego por su cuenta están de YouTube, no sé si tienen tiempo de hacer nada en su casa, porque se han dedicado ya a la lectura, son muy buenas lectoras casi todas. Y, Fii, ¿cuántas personas componéis ese Club de Lectura? Pues somos veintitantas, veinticuatro, veinticinco mujeres. ¿Todos mujeres? Sí, sí. Pero me estabas comentando además que cuando ha habido incorporaciones masculinas no ha ido la cosa bien. Si no, se han muerto. Entonces ya cuando decimos que no, mejor que no vayan a ver. ¿Verdad? Porque el que entre ya tiene la espada de la Mocle encima, ¿no? Por si acaso. Además no se atreven ya cuando ven que somos tantas mujeres y donde vamos nosotros. Así que no, y la verdad que está muy bien porque también hablamos de nuestras cosas y de, en fin, ya es un grupo que es familiar porque nos queremos y eso es importante también ya. Por supuesto que sí. Prácticamente una familia, pero sin engancharse en lo que es la lectura y la cultura, digamos, la cultura del pueblo, porque si hay una actividad, una presentación de un libro o exposición de pintura, pues nos movemos para allá y para acá. Y de alguna manera pues siguen unidas, perdemos la capacidad mental de quedarnos en casa aburridas, ¿no? Eso es. Bueno, pues el libro del que vamos a hablar hoy se llama o se titula El estómago de los rumiantes, que dicho así de esa manera parece más un ensayo que una novela, ¿verdad? Pues parece que vamos a hablar un poco de un documental sobre cómo trabaja el estómago de los rumiantes. Eso es porque la protagonista, una de las protagonistas es una niña y en un momento dado está leyendo eso, pero nada que ver el título con lo que es el contenido del libro. Claro. De todas formas, normalmente los libros que triunfan, Ifi, casi siempre suelen tener un título muy sugerente, algo que llama la atención, que impacta ya de momento, aunque después muchas veces, es verdad lo que tú dices, que muchas veces casi no tiene... Igual se te cae para atrás porque dices, si van a hablarme de vacas y demás porque, no me va a apetecer, no tiene nada que ver ese título que le da la autora, que desde luego la autora es una mujer increíble, es Natividad Montaño, es la librera de La Luna Nueva, de Jerez. Una señora que no se ha dedicado, escribía como para ella, había escrito un librito, pero de tanto leer y tanto leer una gran lectora, pues escribió este libro, que bueno, que se presentó a premio gracias a nuestra regla preto. Eso te iba a decir, cuéntanos un poquito cómo fue la historia, porque eso ha sido algo lo que han molesto. Porque ya lo ha contado también ya en la prensa, no, pues la historia es que esta mujer le enseña a regla, porque somos amigas, no, y le enseña a regla el escrito que tiene hecho de este libro. Dice, lee lo que te parece, y claro, le dice, me ha parecido una maravilla, es que esto es para premio. Lo que quería que lo supiera, hasta ha cogido el papel, bueno, se lo dejó a ella la copia y para un cajón, para tenerlo de recuerdo. Y entonces regla y junto con el marido, dice, si no lo va a dejar, ahí es una pena. Lo presentaron a un premio importante que se llama Premio Novela Corta Salvador García Aguilar, de un pueblo que se llama de Rojales, en Valencia, en Levante. Y es un premio importante, porque ese pueblo tiene mucho nivel cultural. Y lo presentaron, pero a ella ni le dijeron nada, ni nada. Entonces, la llaman del jurado, mira que ha ganado usted el premio este. Dice, no, si yo no he presentado, se han confundido de persona, yo no he presentado. Dice, usted no ha escrito esto en Mago de los Rumiantes. Dice, yo sí, pero yo no he presentado una, y el marido que lo está escuchando, di que sí, di que sí. Total, que de esa forma se enteró, y el premio es sustancioso, de 4.000 euros y la edición del libro. La edición del libro, fíjate, casi bien. Sí, sí, está muy bien, sí, sí. Y claro, ya está, pues contenta, y ya te digo, pero no llega a ser por nuestra reglina. Claro. Eso queda guardado ahí, una pena, porque la verdad, que es una maravilla del libro. Yo digo esos libros que llevamos de cabecera, para tenerlos, releerlos cada vez que tú quieras, porque, aparte que es cortito y se lee bien. Vamos, yo te digo que lo tengo subrayado entero, y no sabía yo, porque me machacamos mucho en la lectura, pero cuando hemos intentado extraer para leer algo allí en la presentación de mañana, me costó el trabajo, digo, es que es todo, es todo, digo, lo leeríamos todo entero, porque es una preciosidad. Es una, la técnica que utiliza narrativa es el realismo mágico, que el realismo mágico, pues es contar extrañezas y fantasías de forma como algo cotidiano, ¿no? Ese es el realismo mágico, se ha utilizado mucho en Sudamérica, ¿no? Es que todo es como García Márquez, en Cien años de soledad y en otras obras, pues la ha utilizado para escribir. En fin, ¿es distinta la forma de escribir del hombre con respecto a la mujer? ¿Escriben o pueden, digamos, confundirse? Bueno, hombre, tú escribes tus experiencias también, las experiencias que tienes una mujer no has, tiene un hombre tampoco, pero bueno, yo creo que no, a lo mejor no sabes quién ha escrito, ¿no? Si es un hombre, pero bueno, desde luego esta mujer tiene una sensibilidad tremenda, y estaba escondida ahí, luego esta mujer tiene, hace muchas actividades, lo digo porque si alguna puede ir, sobre todo en los veranos, ellos compran una casa en la calle Caballeros 36. ¿Aquí en San Lucas? En Jerez, en Jerez. Ah, en Jerez. En el centro de Jerez, cuando las casas no eran tan caras porque ahora se utilizan para pisos turísticos, ¿no? Todas las casas se han comprado y se han hecho por una casa señorial que ocupaba una manzana, se entra por una calle y por otra, y tiene un patio, un patio que es una divinidad, el patio es una preciosidad, todo azul, parece que estás en Marruecos, con jardín, y se llama el jardín de la luna nueva, lo dejaron así en nombre, y ahí hacen actividades de presentación de libros, de música, de títeres, porque también el marido y los hijos todos trabajan con los títeres también, y solamente estar en ese jardín te transporta a otro mundo, es una preciosidad, por eso digo, mucha gente es que no lo conoce, y total, es enterarse de qué actividades hay ya en verano, porque en invierno no suelen hacer tantos, porque no hay un patio, ¿no? Pero en la primavera ya hay el verano y otoño, está siempre, hay siempre ocupado por actividades, y es acercarse a Jerez y disfrutarlo. Claro, y sería posible, sin hacer evidentemente mucho spoiler del libro. No, si se puede hacer spoiler, porque empieza y termina, empieza ya, sí, sí, te puedo decir. Leer un pequeño pasaje o algo, aunque sea una cosita corta. No, al principio, porque, sí, se trata de una niña, bueno, lo voy a leer porque aquí lo dice ya todo al principio, dice, estoy muerta, hace unos días que estoy muerta, tengo que repetirlo muchas veces para creérmelo, para ser consciente de esta nueva realidad que me ha dejado sola en una casa llena de gente, no sé cuánto tiempo hace que me fui, aquí el tiempo ni pasa ni deja pasar, y las imágenes se amontonan unas sobre otras, no me oyen, no me ven, pero estoy en mi casa. Bueno, así empieza, ¿no? Entonces, es una niña que ha muerto, pero, digamos... ¿Una niña que ha muerto? Sí, sí, que ha muerto. Y es como si ella se hiciera... El espíritu, se queda ahí porque ella tiene una tata que es cubana, los dos personajes importantes son la niña y la tata, que además se alterna a los capítulos, un capítulo de la niña y un capítulo de la tata, y ahí luego meten más personajes entre medias, ¿no? Y son dos visiones diferentes del mundo, desde el punto de vista de la niña, que además no la ven y ella observa, y la tata, que ha pasado también muchas circunstancias, ha venido de Cuba, se cree que es la hija del dueño de esa casa, porque tenía fincas y explotaciones, esclavas en Cuba, y ha pasado mucho sufrimiento, ¿no? Una versión del mundo diferente, la de la tata, de la de la niña, ¿no? Y esta niña, la tata, le cuenta que si una persona se muere con los ojos abiertos, aguanta, y no, al morirse, intenta tener los ojos abiertos, no se va, y sabe escaparse rápidamente, no se va de este mundo, y eso es lo que ella sabe, que se está muriendo porque la niña padece, pues no sé si sería de tuberculosis o algo así, porque habla de la tos y de... Y, claro, intenta ir, consigue morir con los ojos abiertos y escapar, entonces escapar el espíritu, pues digo que es una obra de realismo mágico total, ¿no? Realismo mágico y, desde luego, casi, digamos, un poco exotérica también, ¿no? Sí, 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 en todo, bueno, porque, claro, una mezcla de... Pero es una maravilla, te digo, hay pasajes que son preciosos, porque, claro, van contando historias que no se han contado, todos nos han contado historias, ¿no? Y, además, las centran en una época de la guerra civil y posguerra dictadura de franquismo, sin decirlo, y va metiendo gente que está uniformada de azul, gente que... comandantes que matan a gente, hombres escondidos en una azotea, yo qué sé, personajes increíbles, una cantante de ópera extranjera que se enamora de un gitano, en fin, son curiosidades que van entrando, te digo, sobre el realismo mágico, pero que es tan bonito, y también he contado, que, bueno, pues, habla de esos silencios que hemos tenido que no nos han contado, porque el miedo era terrible en aquella época, ¿no? Y te habla de esas historias que te contaban como medias, en susurros, escondidas, eso te lo va contando y desgranando en el libro. En el libro. Y sí, es una preciosidad, te digo, que el libro es precioso. O sea, que el libro no es solamente lo bien escrito que está, sino también la historia que cuenta, que es una historia que, por lo que tú me estás diciendo... Sí, es importante, habla de un comandante que yo creo que es el comandante Arizón, con sus bandos de guerra, que mataba a gente, pero no te dicen nombres ni nada, o sea, es un... Lo da un poco en, digamos, a entender. En cuanto a toca a personajes, sí, sí, tú, vamos. Y claro, los hombres escondidos, los que mataban y se escondían, y los cuida la tata, y sabe que va, y dice, esto es para el perro, pero sube arriba a la azoteada, al perro, y es un señor que tiene escondido ahí en la azotea. Claro. Y la verdad que está muy bien, y luego, sobre todo, el final es un cántico casi a la muerte, que es decir, que si a los muertos los seguimos recordando, nunca mueren. Es decir, tan importante... Bueno, yo terminé, cuando lo leí lloré, pero el día que lo leímos en voz alta, yo me harté de llorar, vamos, es que... También. Sí, sí, yo leí a Rely, digo, lo vas a leer, tú, y dices, no, que yo lloro, Rely, no, no. Y bueno, pues a ver si la autora lee el final del libro, porque no se destripa nada, porque como ya sabemos que se ha muerto, es cuando ya finalmente decide ya irse del todo y lo que se encuentre, lo que ya dice el final de ese libro, de cómo podemos conservar a los muertos como vivos, ¿no? Claro, claro. Siempre recordándolo. Bueno, la verdad es que es una historia, incluso hasta para hacer una película, yo diría, por lo que me estás contando, serviría para hacer perfectamente un guión cinematográfico, además yo creo que de una película que iba a calar de verdad. Sí, yo te digo, es precioso, porque además, claro, la tata va contando cosas de... Se trae una lima que la da la madre para que la plante cuando ya esté segura en sitio y la va llevando a un lado, además hay pasajes que cuentan que se sitúan en San Lucas de Barrameda. Sí, también. La tata la traen aquí porque ve, yo creo que la dueña ve un parecido al marido y la traslada para acá y está pues en la zona, yo creo que de la Algaida, por ahí, en una casa ahí, y ven pasar el ciervo que pasa, un ciervo que pasa de la marisma cruzando el río, que eso siempre se ha... ha habido casos, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Cuando el ciervo cruza la marisma y como lo intentan esconder para luego matarlo para las ventas y demás, y ella consigue a través de un amigo que tiene sordo mudo liberar al ciervo y que el ciervo salga. La verdad, cosas muy, ya te digo, muy sutiles y muy bien escritas, muy bien. A mí me ha encantado porque hay una mujer que no se le ha oído nunca y que... Claro, claro. Vamos. Y que además no tenía... Yo digo, me he recordado mucho a Isabel Allende, Isabel Allende contando estas historias, ¿no? Que también es el realismo mágico total. Claro. Y se sabe si ha seguido escribiendo algo más. Es que este premio lo ha ganado en octubre, digamos, ha sido reciente, claro. Sí, 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 ha sido en este otoño, en octubre, noviembre, vamos. Claro. Que la han presentado nada más que en Jerez, yo creo que no ha recorrido nada a venir aquí. Por eso digo, si le damos un poquito de caña para que ella se sienta, porque es una mujer muy humilde. Sí, no, ella no es una persona que se debe de nada, ¿no? No, 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 no. Es humilde y... Oye, y normalmente cuando uno se presenta con un libro o un determinado concurso, después lo puede presentar a otros. Yo creo que no, porque ya una vez que gana un premio, se queda vetado ya. Claro, además lo tiene ya publicado, ya el premio no puede ir. Claro. Y luego tenemos a nuestra regla, nuestra María Regla Prieto. Sí, que también es un personaje... Jolín, que ha sido finalista del premio Nadal, entre 850, 840 libros, novelas que se han presentado, que ya ha quedado entre las cinco finalistas, fue ya un premio. Vamos, me llamó para decirme, dice, como amiga te lo llamo antes de que te enteres por ahí, pero me han llamado que he quedado finalista, yo que me dices. Bueno, yo viví con ella, los mismos nervios, digo, a ver, porque la invitaron a ir a la entrega del Gallardón final, ¿no? Claro. En Barcelona. Y ahí pendiente, digo, Salvador, sabe algo, sabe algo, ya, por fin, ya sabíamos que iba a ser casi imposible, pero bueno, es un premio ser la quinta, a una de las cinco finalistas, ¿no? O sea, que en este, digamos, o sea, en esta presentación de la que estamos hablando, tenéis un cuadro, ¿no? De dos mujeres maravillosas, sí. O sea, hombre, de tres, incluyéndote a ti también, y en fin, que llevas muchos años metida en estas cuestiones y también, bueno, pues era una persona... Activista social, yo soy activista social, como digo. Sí, supuesto que sí. Luchadora por los derechos de la mujer y de las personas. Por los derechos de la mujer, de las pensiones, ahí estamos, por Palestina, en fin, ahora estoy metida, digo, en todos los fregados, ¿no? Digo, siempre hay un charco ahí, digo, no hay ni me voy a meterme, pero al final ya estoy hasta la rodilla. Te metes, te metes, te metes. Oye, ¿a qué hora vais a hacer la presentación? Pues a las seis de la tarde, para que pueda, y toda la gente, que buena hora buena, sobre todo para mujeres y demás, y para que se queden allí. Lo hacemos también a través de la Asociación del Centro de Adultos, porque claro, de alguna manera, yo colaboro con ellos, yo no cobro nada por las clases, pero de alguna manera por la asociación con la que colaboramos y la que organiza ahí en el centro, pues la poner las sillas, las mesas y demás, y estar allí presente. Así que también la asociación es una cosa importante, se llama Asociación Masaguet, que se creó, pues, casi al principio de empezar la educación de personas adultas, por esa necesidad que decían, ya nos vamos, hemos sacado el graduado, y qué pena, ya no vamos a tener contacto con vosotros, y creamos la asociación para tener ese contacto que mucha gente sigue enganchada, pues, en talleres o en otras actividades, a través de esta asociación. Hay que ver la cantidad de personas que se han podido formar con vosotros, ¿verdad?, a través de la escuela de adultos. Ya he perdido, digo, ¿de qué te conozco? Tengo que ser de centro, porque me dicen adiós, y digo, ya, es que claro, a veces se te olvida ya la gente, y además no te conoces solamente el alumno o la alumna que has estado, sino la familia, ya también te conoces la familia, ya te pierdes en conocimiento, adiós, 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 voy por la calle, me dice otro día mi nieto, abuela, tú eres famosa, y todo el mundo te dice adiós, digo, pues, mira. Y tú te has lanzado también a escribir algún libro o algo a lo largo de tu trayectoria. No, yo creo que tengo memorias, porque muchas veces lo pienso, digo, cuando cuento historias yo que tengo de mi pueblo, de mi madre, de mi familia, de historias importantes, sobre todo, he escrito cositas, relatos de memoria histórica, en la que también estoy involucrada, y ahí sí he escrito cositas, pero vamos, las he expuesto en alguna charla, o en alguna cosa así, pero como libro no he escrito nada. Pero tú siempre has sido profesora relacionada con el mundo de la literatura y de las letras. De la educación de personas adultas. En general. Y empezamos con la alfabetización. Sí, sí, sí. Hace 40 años, hace este año. 40 años. Ahora, este curso ha hecho 40 años que empezó, creo que es un homenaje a lo que fue la educación de personas adultas, porque sacamos a muchas mujeres de su casa. Sí, sí, sí. Conseguimos que aprendieran a leer y a escribir, con aquella publicidad que hacíamos, esta no es tu firma, que era la huella tachada, esta no es tu firma, ven al centro. Y de esa manera empezamos, que fue dura en el comienzo, porque la gente no se creía que podía venir gratis a una clase, que le podía andar, teníamos que ir como los de Abón por las casas. No, mire usted que vamos a hacer esto. Haciendo la captación de las personas. Y ahora después ya hay cola para matricularse, entonces fuimos fioneos en eso, y la verdad que yo creo que sí, que es una pena, porque luego al final muchas veces las instituciones los dejan abandonados. Ahora tienen un problema el centro de la Arboleda Perdida del Puerto de Santa María, que lo he publicado hace poco porque se le está cayendo el centro, y las instituciones pasan, el Ayuntamiento mira para otro lado, la Junta de Andalucía mira para otro, y es una pena, equipos de profesorado que ha pasado por ahí tan maravillosos, porque eso sí se gastaron, sobre todo los primeros pioneros que fuimos nosotros, pues la Junta de Andalucía se gastó dinero nosotros para formarnos, para la educación de adultos. Sí, sí, sí. Sin embargo, se ve, por ejemplo, que para los niños, en este caso, se intenta hacer todos los esfuerzos del mundo, pero qué pena es que para las personas mayores, ¿verdad? Parece como si ya fuera uno de paso. Sí, ya no te digo, ya casi que lo público cada vez menos, tampoco ni para los niños, porque también hay deficiencias, sí que es otra lucha que llevamos, ¿no? Defender lo público y que las privatizaciones se queden paralizadas, porque ya está bien de dar dinero a la privada, algo que se creó en un momento del boom, que había necesidad de utilizar a los colegios privados, de concertar durante una temporada, pero ya ahora eso se ha creado ya y ha quedado. Ha quedado, de hecho, si se suspenden líneas son de lo público, lo privado sigue manteniéndose con dinero público y lo público se va deteriorando, y lo pasa igual la sanidad y pasa igual por eso, esa lucha que llevamos también, nosotros estamos los pensionistas de ahora, en la calle, digo, somos la resistencia ya de Sanluca y la gente que andamos en la calle, pues estamos luchando por la sanidad, por esto, por lo otro, en fin, que ahí es la lucha que tenemos. En fin, pues nada, te agradecemos mucho, Bifi, que esté con nosotros de vez en cuando, presentándonos tus libros, tus cosas. Pues nada, yo invito a toda la sociedad sanluqueña, que le cabe. O sea, la entrada es completamente libre, o sea, que todo el que quiera puede disfrutar un ratito, un ratito allí, y ver a estas dos autoras, que son María Regla, que además como una mujer tan sencilla y tan simpática, puede contar eso, de una manera. Y esta mujer, que aunque es tímida, sabemos lo que ha escrito. Y el libro tampoco vale mucho, vale 12 euros, y si lo puede comprar a la gente, y si no, pues nada, yo se lo puedo prestar a quien quiera, porque la verdad, que merece la pena leerlo y releerlo, y releerlo. Porque hay frases y cosas únicas, únicas. Además de esos libros, ¿no? Según me explicabas tú, que tú empiezas a leerlo y te enganchas de tal manera que no puedes dejarlo hasta que no te diga. Yo te digo, como tengo eso rayado, no quiero dejar, vamos, que es que de verdad, digo, qué bonito esto, y qué bonito. Y no solamente yo, lo hemos coincidido todas, porque a veces no coincidimos en los comentarios de la, cuando hacemos a 25 personas los comentarios del libro, como esto, a mí no me acaba de enganchar, a mí, pues a mí sí me ha gustado, o sea, pero esta es una coincidencia, maravilloso, todo el mundo. Claro. Pues nada, y fin, lo dicho, muchas gracias. Pues nada, a 6 de la tarde, arriba en el frente del castillo, donde estaba antes el infantil del Albaicín, que ahora es Centro de Educación de Personas Adultas, ahí vamos a hacerlo, a 6 de la tarde. Pues te vamos a despedir justamente con una canción, hoy es precisamente el día de Bob Marley, ¿te gusta Bob Marley? Sí, claro, sí, sí, sí. Han hecho una exposición hace poco, creo que todavía está, creo que de Bob Marley, en Las Infantas, sobre él. Pues nada, hoy es el día de Bob Marley, porque nació precisamente tal día como hoy, un 6 de febrero, así que te vamos a dedicar una canción de Bob Marley. Muy bien, pues muchas gracias. Y nada, que haya mucha suerte en esa presentación, que estamos convencidos, va a ser todo un éxito. Sí, sí. Gracias.